Continuando con este curso de WooCommerce, ahora sí lo que vamos a hacer es un repaso general acerca de página de inicio y también lo que es página de tienda. Muy bien, entonces en el video anterior hemos visto por ejemplo aquí cuando nosotros hemos creado por primera vez esta página de inicio, bueno aquí tenemos el encabezado. Después tenemos aquí las categorías, ahora si tú vas a tener 4, 5, 6 categorías de los productos entonces puedes mostrarlo en la página de inicio. También puedes tener por ejemplo productos también categorizados, productos nuevos, también puedes mostrar lo que es productos más vendidos, también productos en oferta. Por ejemplo aquí nosotros podemos ver todo esto nosotros encontramos en la página de inicio. Ahora si tú deseas editar esta página de inicio también lo puedes realizar de acuerdo a tu gusto. Por ejemplo quizás a ti no te gusta lo que es el encabezado, esto es un ejemplo. No te gusta el encabezado, solamente quieres mostrar por categorías o quizás también no te gustan las categorías, simplemente quieres mostrar los productos. Entonces puedes editar la página de inicio de acuerdo a tu gusto y esto cómo se hace, bueno esto es lo que te voy a enseñarte también en este video. De hecho más adelante vamos a hacer algunas configuraciones más avanzadas y esto lo vamos a ver paso a paso. Muy bien, entonces venimos a la parte inferior, tenemos aquí una opción que dice editar o simplemente te vas a la parte superior aquí encuentras una opción que dice editar la página. Entonces voy a hacer clic acá donde dice editar la página y una vez que cargue esta página simplemente vamos a cerrar esta pequeña ventana. Luego pues aquí tenemos lo que es la página de inicio y si vinimos aquí donde dice comprar por categoría pues aquí está utilizando un código shortcut. Y en la parte de abajo pues está utilizando un bloque de WooCommerce. Entonces desde aquí tú puedes eliminar o puedes mostrar. Lo primero que vamos a hacer aquí es eliminar lo que es el encabezado. Entonces para eso simplemente elegimos lo que es este bloque y luego hacemos clic acá y eliminar bloque. Muy bien, ahorita ya no tenemos lo que es el encabezado. Ahora donde dice comprar por categoría también vamos a seleccionar este bloque. Luego vamos a eliminar, venimos a la parte inferior, eliminar bloque. Luego este título también vamos a seleccionar ese bloque, venimos a la parte inferior y vamos a eliminar este bloque. Muy bien, ahora nos quedamos con nuevo en, puede ser acá productos nuevos. También si venimos a la parte inferior aquí tenemos otro bloque que dice favoritos. Después venimos a la parte inferior pues tenemos también otro bloque que es en oferta. Si seleccionamos este bloque, entonces que es lo que vamos a hacer, vamos a eliminar este bloque. Quizás tú no quieres mostrar lo que es en oferta, entonces seleccionamos eliminar bloque. De la misma forma el título también vamos a eliminar. Muy bien, entonces si actualizamos esta página, hacemos clic en este apartado. Luego vamos a abrir en una nueva pestaña para poder ver cómo está nuestra página de inicio. Bueno, estoy seguro que no vamos a tener lo que es el encabezado. Solamente tenemos productos nuevos. Si venimos a la parte inferior tenemos productos favoritos. Y luego los más vendidos. Ahora ya no tenemos lo que es la categoría de productos en oferta. Muy bien, entonces si nosotros vamos a seguir eliminando, quizás tú quieres empezar desde cero. Entonces podemos seleccionar este bloque, ponemos aquí eliminar bloque. También podemos seleccionar este bloque. Y luego podemos eliminar de la misma forma este bloque. Muy bien, entonces así nosotros podemos editar, podemos modificar, podemos eliminar, podemos agregar. Y ahora en este caso pues no te he enseñado todavía de cómo agregar bloques. Es decir, cómo agregar productos de nuestra tienda. Ahora, si tú quieres agregar por ejemplo debajo del bloque de favoritos, lo que es productos más vendidos. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, aquí están productos más vendidos. Vamos a agregar lo que es productos en oferta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agregar un bloque. Hacemos clic en este más. Y luego aquí nosotros podemos ver varios bloques. Si nosotros escribimos la palabra WooCommerce, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a buscar todos los bloques que pertenecen a este plugin. Entonces voy a poner acá donde dice ver todos. Y nosotros podemos verlo aquí, varios bloques. Ahora sí, aquí voy a escribir la barra diagonal. Luego voy a escribir la palabra WooCommerce. Te das cuenta que ahora nosotros podemos ver todos los bloques que pertenecen a WooCommerce. Muy bien, entonces ahora vamos a agregar un bloque llamado ofertas. Venimos a la parte inferior, acá donde dice productos sin ofertas. Hacemos clic acá. Y inmediatamente nos agrega un bloque de ofertas. Ahora, si tú quieres agregar un título. Bueno, vamos a agregar otro bloque. Hacemos clic en este más. Luego vamos a buscar acá donde dice encabezado. Y luego vamos a poner aquí la palabra productos sin oferta. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a centrar. Para centrar simplemente hago clic acá. Y donde dice alinear el texto al centro. Muy bien, entonces de esta forma tú puedes agregar o eliminar los bloques para tu página de inicio. Ahora vamos a ver nuestra página de tienda. En este apartado tenemos un menú y aquí nosotros tenemos lo que es tienda. Ahora, si en caso no aparece este menú, puede que en algún momento no te muestre el menú para que puedas acceder a la página de tienda. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Simplemente vas al apartado de páginas. Aquí tienes las páginas que ha creado WooCommerce. Entonces en la parte inferior podemos ver lo que es tienda. Entonces voy a hacer clic donde dice ver. Para poder ver mi página de tienda. Muy bien, entonces aquí tenemos la página de tienda. Nosotros podemos filtrar, por ejemplo, por popularidad, por calificación media, los últimos productos que hemos subido. También podemos filtrar por precios, ya sean de los más económicos o también podemos mostrar productos que tienen un precio más elevado. También en la página de tienda nosotros podemos encontrar aquí lo que es un widget, es decir, una barra lateral. Esto nosotros vamos a modificar de manera profesional más adelante. Ahora puede que tú te preguntes de que quizás tú quieres utilizar lo que es la página de tiendas como página de inicio. Es decir, tú no quieres crear una página de inicio aparte personalizado, sino de frente quieres que la página de inicio sea lo que es la página de tiendas. ¿Y esto cómo se hace? Esto es simple. Para eso vamos a ir a nuestro escritorio de WordPress y luego venimos a la parte inferior donde dice ajustes. Después hacemos clic donde dice lectura. Y aquí vamos a ubicar una opción que dice tu página de inicio de muestra. En este caso, aquí donde dice portadas, hacemos clic acá. Ahorita está utilizando una página llamado página de inicio como página de inicio. Ahora, si tú quieres utilizar la página de tienda, entonces simplemente eliges tienda y luego vienes a la parte inferior y guardar los cambios. Muy bien, entonces ahora sí vamos aquí donde dice visitar el sitio. Hago clic acá y en mi página de inicio inmediatamente me carga lo que es la página de tiendas. En este caso, pues no estoy utilizando una página personalizada. Solamente estoy utilizando lo que es la página de tienda. Ahora, si tú quieres utilizar como página de inicio la página de tienda, entonces solamente tienes que hacer la configuración que he realizado. Ahora, en el siguiente video vamos a ver algunos ajustes un poco más avanzados y esto es necesario realizar en nuestra tienda en línea. Muy bien, entonces eso sería todo en este video y conmigo nos vemos en la próxima clase.